Bueno, tomamos contacto, vamos a viajar en este caso, pero ya en miles de kilómetros, porque vamos a conversar con un compañero, no es un ex compañero, es un compañero. Lo sigue siendo. Lo sigue siendo, ¿no? Estuvo trabajando, laburando con nosotros, ¿el anteño pasado fue? ¿2018? En el 2018. Pero antes también estuvo trabajando en algunas radios de este grupo. Antes también, cuando todavía no estaba Dial, digo, sí en el grupo, pero, claro, después se sumó a Dial también, en el comienzo de Dial. Como productor. Su nombre es Germán Ponce. Y bueno, anda viajando por el mundo, Germán, ¿no? El que puede, puede. Bien. Exactamente. Y en este caso, ¿dónde estará Germán? Vamos a preguntarle. Está por Europa, ¿no? Está en Europa, exactamente. Le vamos a preguntar a él, que justamente lo tenemos en comunicación telefónica, a quien saludamos ya. Germán, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás, August? ¿Todo bien? Todo perfecto. Bien, genial. Nosotros te escuchamos perfecto acá, Silvio. Te escuchamos fuerte, claro. Hola, Germancito, ¿cómo andás? Buen día. A Silvio no lo escucho, dos. Hola, Germán. A ver ahí. A ver ahora, a ver, a ver ahora. Fíjate. Hola, hola, Germán, ¿cómo andás? Ahora sí. Ahora sí. Fuerte y claro. ¿Cómo estás, Silvio? Perfecto. Bien, hermano, bien, bien, bien. Un gusto de escucharte, de estar nuevamente en contacto con vos. Y vos, ¿cómo andás? Contanos, ¿por dónde andás, Germán? Bueno, hace unos días llegué de vuelta a Madorca, pues estoy viviendo acá, como todos saben. Pero bueno, estoy acá en Madorca en este momento. Estuve por Madrid y fui a ver unos amigos. Y me volví el fin de semana antes que se activara todo este protocolo que ha sido a nivel nacional, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vos sabés que es el tema del mundo, ¿no? El tema del coronavirus. Sí. Y al rincón del planeta que vayas, el medio que escuches o veas, todo el mundo hablando, los presidentes en conferencia de prensa, casi como en cadena internacional. ¿Cómo es la situación en Europa, en España, donde has estado recorriendo? ¿Qué dice la gente? ¿Cuáles son las medidas? Bueno, realmente, todo esto como que se empezó a tomar mucho más fuerza hace una semana, más allá que desde aquí, desde España, lo que yo he visto. Se veía lejano lo que pasaba en Italia, pero bueno, hoy por hoy, en la última semana, en lunes hasta hoy, ha sido increíble la cantidad de casos que han terminado en muerte, ¿no es cierto? En una semana ya hay 84 y de ayer a hoy, que habían 50, ya hay 84. 30 personas más en un día. Claro. ¿Qué dice la gente? Entonces, como que está todo el mundo un poco alarmado. Bien, eso te quería preguntar. Decías que desde una semana hacia la fecha, hacia hoy, por ejemplo, si uno mira para atrás, no hace mucho una semana, ¿no? Es muy poco tiempo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Estaban confiados? ¿Lo veían lejos? ¿Qué decía la gente? ¿Qué dice la gente? Sí, al principio, como que se había tomado, como que se podía controlar, como China ya estaba controlando, pero bueno, en las últimas horas se han visto los hospitales, digamos, a full. No hay casi espacio y están teniendo en cuenta usar salas donde no es de, digamos, para atender pacientes, hacerlas para pacientes, porque se prevé que va a terminar mucha gente en los hospitales. Claro. ¿Cómo es el comportamiento de la ciudadanía respecto de lo que uno hace habitualmente, que uno va a un bar, va a un café, va a hacer compras, está restringido allí? ¿La misma gente ha tomado conciencia sin que se lo impongan? Mira, sé que en muchas partes de España, por ejemplo, en Madrid o Barcelona, que son ciudades mucho más grandes, por ejemplo, las entradas al cine están limitadas, digamos, la capacidad puede ser 30 personas. Después el tema de los supermercados, un poco también se está empezando a limitar los grupos de personas que pueden estar adentro para que se mantengan distancias de más de un metro. Y bueno, en la calle realmente anoche no se veía mucha gente, como a menudo se ve acá el tema de bares y eso es muy normal en Europa, hay mucha gente todo el tiempo en los bares y anoche realmente me di cuenta que no había tanta gente como de costumbre. Bien, fíjate vos, esto que remarcás Germán, de cuestiones muy simples como por ejemplo el supermercado, no es que te cierren el supermercado, obviamente la gente necesita abastecerse y comer, pero te dicen, a ver, no es que tengan las puertas abiertas, sino que me imagino que deben entrar 20 y después al rato dejan entrar 20 más, para que no tengan contacto ahí entre góndola y góndola, ¿no? ¿Es así? Sí, eso es lo que está pasando en Italia en este momento, aquí por ejemplo en Mallorca, yo he ido al supermercado y me he encontrado que no hay muchas cosas, muchos productos, como que las góndolas están vacías, pero no está limitado el ingreso de gente todavía aquí en la isla, no sé, en Barcelona seguramente sí o en Madrid también. Germán, ayer leíamos que las clases están suspendidas en la mayoría de Europa, obviamente, de España también, ¿allí en Mallorca también ya se han suspendido las clases? No, en Mallorca todavía siguen habiendo clases, está todo bastante normal, teniendo en cuenta que es una isla, tenemos 16 casos y hay un solo muerto que murió entre la madrugada de hoy y ayer. Ajá, bien, similar a lo que ocurre acá en Argentina, siendo obviamente igual Mallorca mucho más chiquito. Claro, una isla y bueno, el protocolo ya ahora el puerto lo ha limitado, también el puerto, todo eso para prevenir que haya más contagio. Bien, y Germán, vos decías que hasta hace una semana atrás la gente estaba como más confiada, ¿no? Digo, está lejos esto, pero la verdad que por la cantidad de números que acabas de remarcar y la cantidad de muertos en muy pocos días, hoy la situación es otra, ¿no? Me imagino la gente, no sé si tiene miedo, pánico... Sí, la gente está alarmada. Realmente, te digo, mi experiencia personal, yo trato de ni salir a la calle porque realmente es para preocuparse, ¿no? No digo que se pueda matar el virus, pero sí que, bueno, se puede pasar muy mal. Bien, o sea que el que tiene la posibilidad de no salir, tal como lo decías recién, te quedas en casa. Sí, sí, es tal cual, es lo que adoptan todos. Acá la gente salió, compró mercadería para 15 días y tratan de no salir. Algunos no mandan a sus hijos a la escuela, eso da decisión personal. Claro. No se ponen las faltas, obviamente. Sí. Y a muchas personas que trabajan en la oficina, le dan la computadora, se la llevan a la casa y trabajan desde la casa. Ah, está pasando eso, que se llevan el laburo a la casa. Sí, sí, eso sí. Las empresas que pueden hacer eso, sí. No sé si te entendí bien, recién decías, Germán, que en los supermercados se ven menos productos en góndolas, ¿cómo es la situación? No, en realidad, lo que pasa es que, por ejemplo, ayer fui al supermercado y todo lo que es conserva no había nada. Ah, claro, los enlatados, sí, sí, sí. Claro, papel higiénico, productos de limpieza, había muy poco. Y después los congelados también se llevaron mucho, no había nada en las góndolas, realmente pescado y todo eso que es congelado no había mucho. Claro, un poco lo que acabas de decir, ¿no? La gente agarra y busca productos para encerrarse dos semanas en la casa. Claro. Tal cual. Bueno, ¿y vos cómo andás, Germán, a propósito de todo, no? Sos un tipo que ha recorrido, un tipo viajado, un tipo de mundo, Germán. ¿Estás casado o qué onda? Bueno, no. No, de momento, por ahora estoy aquí estudiando, estoy terminando de estudiar francés. Ajá. Y, bueno, esperando que dé la temporada de verano para ponernos a trabajar también en la temporada. Bueno, y ojalá que la situación mejore también, ¿no? Porque la verdad que... Sí, es muy importante que mejore tanto, digamos, porque también esto es un destino turístico, no solamente por el destino turístico, sino por el bienestar de toda la humanidad, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Es cierto. Porque afecta en definitiva, bueno, primero que nada el tema de la salud, pero también lo económico, ¿no? Muchísimo. Lo económico está afectando muchísimo y va a afectar, ¿no? Sí. Bueno, Germán, te mandamos un abrazo a los chicos de acá, nuestros compañeros, Kili, Joaquín, Victoria. Todos. ¿A Victoria la conociste? No, no la hubo conmigo. Me parece que no la alcanzó a conocer. Sí, a Victoria la conocí. Ah, bien, bien, bien. Bueno, te mandan saludos, Dino, están todos los chicos, Juancito, todos te mandan saludos, un abrazo enorme. ¿Cuándo te tenemos por acá, Germán? Calcular dentro de unos 10 o 20 años. ¡Oh, mamá! ¿Tanto? Pero bueno, los espero por acá, son bien recibidos. Dale, Germancito, te mandamos un abrazo. Gracias por la onda, por el contacto y la verdad que ayuda a entender un poquito más, ¿no? La persona que está en el lugar. Cómo se vive, claro. Cómo se vive. Bueno, un abrazo, Germán. Bueno, chicos, un abrazo y bueno, ya saben, pueden contar conmigo siempre. Lo sabemos. Chau, chau. Muchas gracias. Estén muy bien. Ahí estaba entonces Germán Ponce, desde Mallorca en este caso, pero ha estado recorriendo en los últimos días lugares de España, de Italia también, hasta que se podía, ¿no? Porque después obviamente que ya empezaron las restricciones de aeropuertos y de puertos. A mí me parece muy interesante lo que decía Germán respecto de lo que uno subestima también, ¿no? Y de la confianza que uno tiene. Bueno, en este caso en particular, pero con otras muchas cosas o casos, ¿no? Que uno en definitiva lo termina siempre viendo como lejos, ¿no? Sí. Esto no pasa acá. No, no. Pero pasa con todo. Pasa con temas de salud, pasa con la inseguridad. Sí. Pasa con cualquier... El tema que mires, te vas a dar cuenta, esto no, esto acá no llega nunca. Y termina llegando, fíjate vos. Sí. Y arrasando además, porque en Europa está siendo uno de los segundos puntos más importantes. Es lo que te acabas de decir, Germán. Claro. En una semana, cómo se triplicó la cantidad de casos y de muertos, pero en cinco días. Sí, es muy poco tiempo. Y hoy tenés el problema que tenés también, ¿no? Con la restricción de todo tipo. Y un poco también surallar lo que mencionaba en torno a lo económico. Porque están hablando de que tienen ahí, en la puerta está el verano, esperando, ¿no? La afluencia turística y que sea un buen año y demás. Pero viste que hay todo un miedo ahora, porque ahora te da miedo, ¿no? Aquel que puede dice, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Claro. Y sé. Y hay gente que vive de eso, del turismo, ¿no? Tal cual. En fin. 10 y 22 minutos. 10 y 22 de la mañana tenemos clima.